Mentirosa, mentirosa, mentirosa Por tu culpa estoy pagando esta condena Sin saber por cuánto tiempo es mi pena De sentirme triste y solo tras la reja Porque hiciste esto sin yo ser culpable De acusarme ante un tribunal sin ley Y me alegro porque supe una noticia De que sufres sin poderte contener Te creíste satisfecha del castigo Tan injusto que le diste a mi amor Pero sabes que yo siempre te perdono Porque fuiste esa alegría para mi ser Te creíste satisfecha del castigo Tan injusto que le diste a mi amor Pero sabes que yo siempre te perdono Porque fuiste esa alegría para mi ser Mentirosa, me engañaste Hoy en mi vida me fallaste ¿Por qué lo hiciste mujer, mentirosa? Mentirosa, me fallaste Porque lo hiciste mentirosa Porque lo hiciste mentirosa Ay, cosa linda Me engañaste Puchinguita, oye mi vida Porque lo hiciste mentirosa Te creíste mentirosa Te creíste mentirosa